Si súbitamente sentís pérdida del equilibrio o de coordinación, confusión o dificultad para hablar o entender, debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna o la mitad de la cara, problemas para ver con un ojo o ambos, o dolor de cabeza muy intenso, podés estar sufriendo un ataque cerebral. Llama de inmediato al servicio de emergencias. 29 de octubre, día mundial del ataque cerebral. No te dejes sorprender.